Comienzan a prepararse Partieron Rockstar en la delantera Montes Alfa pasa al primer lugar Segundo Rockstar, tercera María Jacinta Cuarto Orange County Quinto Mitrandir, sexta la ley De séptimo Reignac Octavo mando mayor En los 1600 ingresan a la recta opuesta Novena ganadora dos cuerpos Décimo Café de Flores a tres Undécimo Paris de Troya Duodécimo Lipe, décimo tercero Bigay Décimo cuarto el Bilucano, penúltimo a tres Enoch Zones Último a cuerpo y medio Money Market En los 1300 Montes Alfa mantiene el primer lugar Le ventaja sobre Rockstar por los palos Tercero Orange County a dos Cuarto igual distancia María Jacinta Quinto Mitrandir, sexta la ley Leidy por fuera, séptimo Reignac a tres cuerpos Octava ganadora, noveno Café de Flores Décimo mando mayor Undécimo Lipe a cuerpo y medio Duodécimo a dos cuerpos Paris de Troya Décimo tercero Bigay a tres Curva de los 900 Ante penúltimo el Bilucano Penúltimo Money Market a cuatro cuerpos Último a dos Enoch Zones A corta distancia Rockstar pasa al primer lugar Le ventaja sobre Montes Alfa por fuera Última curva, tercero Orange County Cuarta María Jacinta En la quinta ubicación la Lady Sexto Mitrandir por los palos, séptima ganadora Octavo por fuera Lipe Ingresan a tierra derecha Con Montes Alfa que nuevamente recuvera el primer lugar Segundo Rockstar Tercera por el centro se ubicó ganadora Cuarto Orange County Por el lado interior avanza el Bilucano En los 400 Más abierto lo viene haciendo la Lady Con Orange County Por el centro ganadora Pasando al primer lugar Segundo Orange County Tercera la Lady Cuarto Montes Alfa Quinto el Bilucano Sexto se ubicó Paris de Troya 200 metros finales En la primera ubicación ganadora Orange County a corta distancia Por el centro por fuera la Lady Paris de Troya avanza por el lado interior Pasa al segundo lugar A corta distancia Paris de Troya París de Troya Alcanza dos casiguales Y gana Paris de Troya Segunda queda por el centro Pero ganadora Tercera la Lady El cuarto lo tienen Por los palos Orange County Y por fuera Mando Mayor Después vienen Montes Alfa Reñac Rockstar El Bilucano Mitrandir Último lugar es para María Jacinta Viquei Lipe Money Market Y Café de Flores Y recién pasó por la meta En Ox Zones Próximo lugar es para Mães Y belang